Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias. Sigue lloviendo en gran parte del territorio nacional, sobre todo aquí en el litoral costero del Caribe. Las lluvias que han ocurrido sobre el Gran Santo Domingo a la tarde de hoy han sido muy significativas. Así que no baje la guardia. Ya a partir de la medianoche hay una tendencia a que las lluvias que han estado ocurriendo aquí en el Gran Santo Domingo y esos sectores también de San Cristóbal, San Pedro de Macorís, hacia la parte norte de Azua, igualmente hacia San José de Ocoa, hay una tendencia a una disminución gradual. Si usted sabe que la zona suya en otras ocasiones se ha inundado, hay una cañada que se crece, hay un arroyo que también hace crecida repentina. Usted tiene que estar muy atento y aunque su provincia no esté en alerta por las autoridades de protección civil, usted debe mantenerse siempre alerta cuando está lloviendo. Repito, porque si usted sabe que su zona se inunda, usted no puede bajar la guardia. Antes quiero recordarles suscribirse al canal para que todas estas informaciones le lleguen siempre de primera mano y observemos la imagen satelital sobre la española, cómo se ve a esta hora de la tarde, toda actividad lluviosa aquí sobre el Gran Santo Domingo. Esta nubosidad es la que ha estado generando estas lluvias aquí en la capital, la zona de Monte Plata, Villa Altagracia, hacia Baní, igualmente la parte de San José de Ocoa, la parte alta de San Cristóbal también y estos sectores de acá, de lo que tiene que ver con la cordillera central y sectores fronterizos. O sea, la línea noroeste, algunos sectores del Valle del Cibao, Samaná, que estuvo lloviendo mucho en la mañana, ya han disminuido las lluvias, e igualmente la zona este, el Seguato Mayor, la provincia de Altagracia, son radiante a esta hora. Las lluvias se van a concentrar en lo que queda de esta tarde, en esta zona, justo donde están ocurriendo ahora, ahí van a continuar por lo menos hasta las 12 de la noche. Vamos a echar una mirada a lo que es el agua precipitable para ver dónde está esa zona de mayor energía para que pueda continuar lloviendo. Usted puede observar, este es el sistema de alta presión que está aquí, en toda esta zona, todo esto, todo este sistema de alta presión se ha ido fortaleciendo. Ahora ya tiene 1036, o sea, que está mucho más fuerte que el que está de este lado. La zona que tiene mayor cantidad de energía para que se pueda convertir en lluvia sigue siendo todo lo que es República Dominicana. Ese equilibrio que se da en esta parte de acá, de lo que es el sistema de alta presión, con esta zona de aquí, barométricamente tienen la misma asisobara, andan en una de este sistema de alta presión y la otra de este otro sistema de alta presión. Entonces, en esta zona se va a mantener ese equilibrio barométrico, de tal manera que toda esta energía que usted puede ver sobre la española tiene que transformarse en lluvias porque la energía no se pierde, sino que se transforma. Por eso es que todavía por 24, 36 horas más, las lluvias, aunque con menos intensidad, van a seguir ocurriendo sobre la República Dominicana. Echando una mirada al modelo europeo, en este visualizador, usted puede observar que sobre la capital, esta proyección es a las 11 de la noche, se puede ver que van a continuar esas lluvias en todo lo que es el Gran Santo Domingo y sectores de San Cristóbal, hacia la zona de Monseñor Nohuel, como también La Vega, estos sectores de la cordillera central San José de Ocoa, incluso hasta San Juan de la Maguana se ven condiciones de lluvias y esta parte del nordeste del país, María Tríida Sánchez, Samaná, ya a partir de la madrugada vuelven lo que son estas precipitaciones, muy similar a lo que estuvo ocurriendo durante la mañana, que se ha detenido, como le mostré en la imagen satelital, las lluvias no están ocurriendo en estos momentos, pero volverán ya entrada la noche a esta zona del país. Y observando lo que sería el comportamiento de la actividad lluviosa para las primeras horas de la mañana, usted puede observar que la zona este va a continuar con este panorama, a partir de las 9, 10 de la mañana van a seguir las lluvias en esta zona de Macau, Ero Alto, la zona de Punta Cana, aquí en la provincia de la Alta Gracia. Ya más tarde, a partir de las 2, 3 de la tarde, vuelven los aguaceros que van nuevamente a incidir aquí sobre lo que es el gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Monte Plata. Así que mañana lunes, usted tiene que mantenerse con Paragua en mano, porque las lluvias van a continuar del centro del país hacia el este, todavía por la energía que hay y sobre todo por las condiciones en altura que se estarán dando. Esta parte de la zona fronteriza, la línea noroeste, usted observa que de acá hacia la zona fronteriza, Haití, no se ven condiciones de lluvia. Es porque en altura ya va a estar llegando hacia nosotros lo que es un área de subsidencia, o sea, una zona de estabilidad. Y esta parte de la línea noroeste y la zona fronteriza, ya a partir de mañana se reducen lo que son esas condiciones de lluvias que se han estado dando en Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, que no han sido tan fuertes las lluvias como en el nordeste, pero sí han estado ocurriendo precipitaciones en esa zona del país. Y a usted que le gusta el mar, recuerde lo que le dijimos durante la semana, las condiciones que iban a estar imperando en el mar durante este fin de semana, sobre todo el día domingo. En este momento, el oleaje muy peligroso en la costa atlántica de la República Dominicana. ¿Hay algo que se puede mezclar? Este fuerte viento con las grandes lluvias, algunas inundaciones costeras se pueden dar. Las olas más las lluvias que están ocurriendo, la entrada de los ríos al mar, un mar algo abultado en la costa, producto de esta situación de las olas. Cuando llega a la desembocadura del río, entonces se puede generar ciertas inundaciones en lo que es el entorno del río, producto de estas condiciones que se están dando del oleaje y también de las lluvias que están ocurriendo en el norte y en el nordeste. Yo vuelvo mañana, como siempre, tempranito, con el pronóstico actualizado para que usted se programe, pero desde ya le digo, agarre su paraguas, porque aunque a las horas matutinas usted la vea algo tranquila, en la tarde volverán las lluvias.